Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Juan capítulo 5 versículo 17 nos dice la escritura, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Dios no tiene hijos flojos, perezosos, holgazanes, Dios tiene hijos laboriosos. Hasta ahora mi padre sigue trabajando y nosotros debemos trabajar. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes.